¿Qué es la salud mental? La salud mental incluye el bienestar subjetivo, una buena autonomía y una buena calidad de vida. Todo esto se lograría con un adecuado equilibrio de las emociones y de la conducta, un adecuado control del estrés, una buena relación social. Siguiendo la Organización Mundial de la Salud sería el bienestar emocional, psicológico y social y no solamente la ausencia de la enfermedad. Lo que sí que es muy importante es cuidarla desde las edades más tempranas de la vida, desde la niñez, pasando por la adolescencia y evidentemente seguirla en la edad adulta. Yo creo también que la salud mental no solamente es un tema de atención, sino también de prevención. Y esta prevención tiene que venir dada por una parte desde las familias, desde los colegios, desde los puestos de trabajo, pero también desde los medios de comunicación y desde el gobierno de la nación. Las enfermedades mentales son trastornos que afectan a la capacidad de pensar, de sentir y de comportarse la persona y que conllevan a una dificultad en la relación con las personas y a una deficiencia también en el funcionamiento diario. Son trastornos que pueden ser de corta duración o a veces de larga duración. En el ámbito de la psiquiatría infantil y juvenil tenemos varios grupos de enfermedades. Actualmente los distribuimos en los siguientes apartados. Inicialmente tenemos un gran grupo de los llamados trastornos del neurodesarrollo, donde están incluidos los trastornos del espectro autista, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, el trastorno de Tourette, los trastornos del aprendizaje y la discapacidad intelectual. Ese sería un gran grupo. También tenemos otro grupo que sería lo que podemos denominar trastornos emocionales, donde se incluirían todos los trastornos afectivos, depresiones en niños y adolescentes y los trastornos de ansiedad. También aquí podríamos incluir el trastorno obsesivo compulsivo, que si se inician en edades muy tempranas de la vida también podría estar ligado a los trastornos del neurodesarrollo. Y ya en la época de la adolescencia tenemos dos grandes grupos de trastornos más prevalentes, más frecuentes, que serían los trastornos de la conducta alimentaria y las conductas adictivas, bien conductas adictivas a sustancias o bien las adicciones comportamentales, por ejemplo, la adicción a internet. Finalmente, ya en las últimas etapas de la adolescencia, podrían ir apareciendo algunas patologías típicamente de la edad adulta, que también aparecen en edades anteriores, pero con menos frecuencia y que serían los primeros episodios psicóticos y los trastornos bipolares. Para promover nuestra salud mental, pienso que en primer lugar necesitaríamos tener una familia estable, que pueda cuidar de nuestra afectividad. También poder construir relaciones sociales adecuadas, tener relaciones de amistad con iguales. Poder manejar bien el tiempo, aprender a manejar bien el tiempo, para no tener situaciones estresantes y para también tener un tiempo para relajarnos, para nuestra tranquilidad. Y luego, también recomendaría lo que todos sabemos, que es dormir un número de horas adecuado, fundamental, a estas edades, en los niños y adolescentes, pero también en adultos, comer saludablemente y hacer unas horas de ejercicio. Yo creo que aquí podríamos resumir todos los hábitos de vida saludables. Gracias. 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 Gracias.